Mientras tocas suave, le voy a dar un testimonio. Si tienes necesidad de esta noche, Él es el mismo Jesús. Como hermano Brandon, hermano Brandon vino para guiarte y señalarte a Él. Una muchachita vino a mi papá una noche. Tengo una inspiración para mi amigo aquí. Hermano Coleman, yo he visto muchas cosas. Hemos sido amigos, pero somos amigos especiales. Nos vamos a casa pronto, amigo. Este cuerpo de hermano. Y esta muchachita, yo he visto muchas cosas. Yo he visto el muerto levantado. Yo veo cánceres caer. Yo he visto el muerto, sordo, mudo, hecho completamente sano. Pero él nunca ha visto nada como esto. Ella miró a mi papá. Y dijo, Sí, amor. ¿Qué te pasa? Ella le miró al hermano Coleman. Dijo, amor, ¿Tú no tienes ojos? Dijo, no, no tengo ojo. Dijo, ¿Quiere que Jesús te dé ojos? Dijo, sí quiero. ¿Cree que Dios envió el hermano Brandon para esto? Sí, yo creo. Padre, esta, nunca he visto nada. Este amorcito. Crea, crea, en estos globos ocular, en esta noche. Hubo una luz que bajó y comenzó a circular. Entró, en ese ojo vacío, dos cositas se movieron, globos oculares, comenzaron a formar el faro. Él dijo, amor, hermano, perdón, se olvidó pedir de qué color quieres. me gusta ojos azules en el nombre de Jesucristo, que sea así. Y el azul vino, él es el mismo esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén.